Bueno, en Barrio Norte, Mataderos, corriendo de atrás, queriendo clasificarse a las semifinales Newberry virtualmente ya, y los saludos, claro, con el arquero campeón Se le abrazó absolutamente con todo, con algunos besos, con algunos pandaditas Pero el saludo para Tavi Ligaray de su plantel anterior y plantel campeón Obviamente estaba Leo Seren, debutando en el 2015 con la 1 de Newberry Y el travesaño le decía que no al 9, que no era Martínez Dema, era Chochi Omar Y con la 10 mete este golón Enzo Díaz, 19 goles en el campeonato El jugador distinto, sin duda alguna de la día en el cocheo de fútbol Poniendo en ventaja a su equipo el 1 a 0 y el panza rayada iba con todo buscando ampliar esa diferencia Arturo Rodríguez tiene esta que se va por arriba del travesaño y después el centro Desurra para la aparición en soledad de Juan Munir el volante central Que mete así su segundo gol en el campeonato Escuchábamos de fondo el grito de gol de Agustín Betancourt Que fue papá este fin de semana y le mandamos un fuerte abrazo Y la jugada que era para Newberry, pero salía bien Ligaray de abajo Y se quedaba con la pelota, remate fuerte para que responda Leo Seren Y en la segunda chance si estaba en posición adelantada Verso Rodríguez, pero la primera valía Por eso que está en el compacto la expulsión de uno de los colaboradores de Pablo Fur Antes de la finalización del primer tiempo La segunda parte arrancaba con esta oportunidad para Ledesma Que tiraba de centro, ya estaba en cancha El delantero, el subiante del gol, Lover ese Buen tiro libre para Matadero que pasaba desviado Que pasaba apenas arriba del travesaño Decía, el centro desde la derecha Salía Seren, queda la pelota dando vuelta Y de nuevo el uno ahora se quedaba atenazando Arriba en la terraza del área con la pelota Centro desde la derecha La oportunidad que se va a abrir es que el agua que empezaba a caer De la lluvia torrencial que duró apenas segundos Pero que estuvo presente en todas las canchas por lo menos de Necochea Dije que en remate de Suero hubiese sido un golazo Se fue apenas centímetros arriba del horizontal Y el anticipo La aparición, la velocidad mental de Enzo Díaz Mental y corporal obviamente Para meter el 2 a 1 Desequilibrar el marcador nuevamente El visitante, el campeón reinante Y se ponía 2 a 1 Tendría otra buena chance El número 10 Sobre la línea Trovo La sacaba, vas a saber uno A donde Matadero que buscaba Con más ganas que el fútbol Pero se aproximaba al área de Seren Remate, el uno que responde Da el rebote corto Pero después sobre la línea Y con mucho susto termina salvándose Neubry Y era muy clara esta de Mataderos Que tendrá otra Desde la derecha siempre con el centro Y la aparición de la defensa Oportunamente para salvar esa situación Y en una contra Muy bien pensada de nuevo Por Enzo Díaz la figura del partido Lo encontró habilitado Darío Gutiérrez Que con el arco a su disposición Y ante la barrida de Trovo Le tira el 3 a 1 Para Neubry Quedaría todavía por ver alguna jugada Pero el partido estaba definido Jorge Neubry de Levería Le ganó a Mataderos en Barrio Norte Se clasificó a semifinales Fue 3 a 1 el resultado final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!